Con una inversión de 39 mil millones de pesos, 31 instituciones educativas de la Comuna 5, Castilla, están siendo intervenidas con obras de mejoramiento a la infraestructura física. Con estas 16 que arrancamos, estamos cumpliendo el cronograma del 2023, ya que las 15 restantes están programadas para el 2024. En tricentenario, haremos un mantenimiento de la fachada del bloque oriental. Los trabajos se han concentrado en cubierta de aulas, renovación de pisos, placas deportivas y el mejoramiento de zonas de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Se destacan los avances en más del 50% de las sedes Imperio Japón y Diego Chavarría Misas, y del 40% en Alfonso López. Con estas 16 obras, se benefician más de 10 mil 400 estudiantes, además del personal docente y administrativo de las sedes del distrito. Y bacano que piensen en los niños en un mañana, en mejorar colegios, y esto sirve mucho para la ciudad, para el desempeño de los jóvenes. Medellín invierte más de 336 mil 800 millones de pesos en el Plan de Intervención de Infraestructura Educativa, que renovará 411 escuelas oficiales en el distrito.